¡Suscríbete! A todo esto no lo compré nada más en una sola vez Sino que he comprado en varias ocasiones Que he ordenado Tengo mi sobrina que vende paparazzi Y una amiga Kelly de Houston Que también vende paparazzi Ya tengo varias cosas que les he comprado De hecho todo casi por la mayoría He guardado las etiquetas para volverlas a poner Para que puedan ver todo lo que compré Creo que nada más un par de cosas No traen etiqueta porque ya los usé Pero sí Todas, absolutamente todas las cosas que vienen aquí Me costaron 5 dólares cada cosa Lo de paparazzi Todo te cuesta 5 dólares Creo que tiene unas cosas de 10 dólares Pero todo lo que yo he comprado es de 5 Con excepción a una cosa que fue de dólar Que ahorita les voy a mostrar No es una promoción, a mí no me pagaron por hacer este video Es simplemente que yo lo compré y pues quiero mostrarles Porque pues han sido cosas muy bonitas Vean, es un montón de cosas Y bueno, voy a mostrarles Esto, voy a empezar con este Y normalmente me lo mandan en bolsitas así Casi siempre, este Que me han llegado, me han llegado en bolsitas Eso ya de verdad la vendedora lo pone Pero se me hace un detalle muy lindo Y bueno, lo primero es este Vean, dice paparazzi Son estos, son, estos son Este, lo escogí porque me gustó el color Vean, es este Plateado con Con bolitas así En color Naranja Se me hizo tan bonito Y este en cuanto lo vi Dije yo, este naranja Lo necesito porque ya viene Halloween Y a mí me encanta el Halloween Y me encanta, bueno Aunque no sea Halloween Yo como quieran, pues me encanta el naranja Pero si, este, este set Me costó 5 dólares O todo me costó 5 dólares Yo creo que ni siquiera voy a decir Porque todo me costó 5 dólares Básicamente Y bueno, este Este también Este es de perlas Y vean, trae los aretitos Este también es un set de aretitos Trae ese Y trae este Que este Se puede usar como pulsera O al menos me cabe Porque yo tengo la mano delgadita Me cabe como pulsera Pero se puede usar Y realmente es un collar Es un collar de perlas Y trae doble cadena Se me hizo padre Y trae extensión A casi la mayoría de las cosas También Este traen extensión Vean, este lo abres así Y lo puedes extender A que quede más largo Si lo quieres más largo O si lo quieres más al cuello Pero si es lo padre también de esto Que casi la mayoría de los collares Vienen con extensiones Creo que casi todos Pero si Bueno, es este Y les digo Este lo agarré porque me funciona Como set de collar Pero también lo puedo utilizar Como pulsera Y se va a ver padre Porque va a ser como que Se va a ser a cuatro Ese También Este Vean este Que bonito Ay, me encanta que le combinan Vean las bolsas Tratan de combinar Estas cosas no sé Algunas se las compré A Kelly Otras a mi sobrina A Alicia La verdad No sé que le compré A cada una Pero las dos Venden Este tipo de cosas Entonces vean Vean que bonito Este es un wrap around Y este Te lo puedes amarrar En el cabello Te lo puedes amarrar En el cuello Funciona como choker O funciona como pulsera Vean Que realmente Este creo que lo estaban Vendiendo como pulsera Pero Creo que este funciona También O lo vendía como collar No me acuerdo No me acuerdo No tengo idea Pero Sí, vean A ver Vean este Ya puesto Te lo pones Y se ve así Como que si fueran varios Bueno, obviamente No me lo acomodé bien Pero sí Y les digo Funciona también Para el cuello Está bien bonito Este Me encantó Bueno, agarré Este Y este Es de puros brillos Vean Me encanta a mí Todo con brillo También Este otro Este está precioso Este lo vi Y dije yo Tiene que ser mío Vean Esta pulsera Vean Que bonita Esta Esta viene siendo También así Es pues para la mano Ella puesta Pues queda así Pero me encantó Porque es un color Así como color cobre Ya le quité la etiquetita Este Es un color Como cobre Y tiene brillo Acá enfrente Y tiene aquí Dos O sea Para que lo hagas más chico O más grande Si quieres que Para que la mano Te quede O sea Si tienes la mano Un poquito más gruesa Pues obviamente Para que te quede gruesa Pero si no Lo puedes hacer Para que te quede más ajustado O más flojito Es una de las opciones Que tienes con eso Este otro Es así Vean este Qué bonito Este viene siendo Una pulsera Y también está igual Tiene Vean este Estoy quitando Cada rato Las etiquetas Tienen con las etiquetitas Este está bien bonito También Este viene siendo Así como también Con extensión acá Super cute Vean Y trae Este Como tipo Cadenas Tiene diferentes Cadenas Y así Esta queda Así So cute Y esta Si viene con extensión Para si la quieres hacer Más grande O más chica I love it I love it Y si Siempre Luego se ponen Y compro siempre Como dos o tres cosas Entonces les digo Esto ha sido De varias compras No es como que nada más Bueno una sola vez Compre todo Les digo Y todo cuesta cinco dólares Eso cuesta cinco dólares Eso cuesta cinco dólares Eso cuesta cinco dólares O sea Todo te cuesta cinco dólares Este otro Está bien bonito Este no sé Para la quinceañera De mis sobrinas Con la ropa que traía Necesitaba algo dorado Y bueno Este fue el que usé Ese día Y vean Que bonito Son rango Oh my god I love it Este es De mis compras Favoritas Que he hecho ahí Me encanta este Vean Es así como Tiene Como si fueran Puros Puros alambritos Como puras pulsaritas Así Y luego trae brillos Esta se me hace preciosa Es yo creo que Mi compra favorita De todas las que he hecho Y bueno Estos aretes Que estos me los gané De hecho Hicieron como un tipo Rifa Este en el live Durante el live Y con suerte Me los gané Entonces bueno Pero si rifaban Este Los rifaron ahí En el live Y bueno Salí ganadora Y son unos Unos este Unos aretes Aretes Unas Arracadas Unos aretes Así tipo Arracada Yo realmente No uso mucho Las arracadas Pero se me hicieron Padres Porque pues Están así como Que tipo Arracones Y es como Que muy a mi estilo Pero realmente Yo no uso O sea Uso arracadas Pero no tan grandes Entonces bueno No me los he puesto Pero si me los pienso Poner Porque están muy bonitos Y vean Este era de Creo que Ah no De otro Que está acá De este Ya me acordé Este si ya lo usé Lo usé Para un evento Que tuve Y está bien padre También Vean Este trae los aretes Y trae un brillo Acá Y es así como Si fuera una cadenita Si Y viene con Este que está Súper padre Este viene siendo así Les digo Trae el extensor Si lo quieres hacer Más grande Y este Se me hizo padrísimo Porque vean Es como si fuera una cadena Y trae brillos Trae como que Brillos entrelazados Oh I love this one Este está bien bonito Y si Este va con estos Con estos aretes Este ya me lo puse Por eso es que Ven acá La cosa esta Ahora bueno Lo voy a poner aquí Y algunos de ellos Ya me los puse Pero les volví a poner La etiqueta para mostrarles Como por ejemplo Este les digo Este y otro O otros que ya me puse Vean Este otro Se me hizo muy bonito Este creo que se lo compré Mi sobrina Lisette Este si me parece Que si me acuerdo Que fue ella Pero vean Este que bonito Son este Varias pulseras Voy a abrir para que vean Este si son varias pulseras Son una Dos Tres pulseras Y pues estas Este Nada más son así Pero se me hicieron muy padres Y sobre todo porque son rosas Me encanta Este Tengo varias blusas De este color Por eso Este lo compré Pensando en esas blusas Y está bien bonito Vean Es plateado Con rosas So cute Faltan más cosas No creo que ya voy a acabar Te voy a pasar un montón Me agarré comprando cosas Y bueno También Agarré este Y vean Todos los colores De las bolsas Que padre Este Agarré este Y este es un collar Así en largo Este si es larguísimo Vean eso Está bien bonito Y este No se si alcanzan a ver Pero vean Aquí es una sola Salida Aquí como que se juntan Los tres cadenas Pero en realidad Son tres cadenas Y vean Son como de esas Que le dicen Como Como se le llama Cola de ratón Creo que se le llama Este tipo de cadena O al menos Si lo conozco yo Pero está bien bonito Y este es así En largo Y luego viene Con los aretes Iguales Oh I love it Este me encanta Y no Este no me lo he puesto Ese si me acuerdo Que lo compré Y no me lo he puesto Y este Este no me acuerdo Si ya me lo puse La verdad No me acuerdo Pero También está bien bonito Vean este Oh my gosh Este de hecho Cuando lo vi ahí Estaba mi sobrina Este si me acuerdo Que fue con mi sobrina Porque me acuerdo Que estaba haciendo un live Y yo pensé Que eran corazones Y resultó Que no eran corazones Pero Igual me gustó Vean Este es así It's so nice Es así Trae esto Y luego trae así como Como picos Y con líneas No sé Está muy bonito Y luego trae los aretes Iguales O sea que le conviene I love this one Este está bien bonito Este si No creo que no me lo he puesto Este Creo que el que me puse Si fue este Y no me acuerdo Que otro Pero no No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Para que los engañen No me acuerdo Y bueno Este fue el que me costó Un dólar Que es un Un este Un anillo Bueno Este Tiene así Para hacerse más grande O más pequeño Y Así queda Vean eso Es nada más como una bolita Pero me encantó Tenía De estos Tenía de varios colores Pero yo nada más A ver el rosa Pero vean Traía adentro Como si fuera No sé Qué será Se me figura Como azúcar Como azúcar rosa No sé qué será Pero Es lo que se me figura A mí Se me hizo muy bonito Entonces bueno Agarré este Y este costó Un solo dólar Y este otro Vean este Qué bonito Esta viene siendo Una pulsera También Y esta va Así Igual Esta trae tres botones Para Para que queden Los diferentes tipos De 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 gruesos De brazo Y así Y vean Es así Lo ves Las pulseras Así sí me gustan Normalmente No me pongo Muchas Este Cosas así Es que van a decir Posientos Para que los Pero no O sea Como ese tipo de cosas Por ejemplo Estos collares No los uso Muy al diario A eso me refiero No los uso Muy al diario Porque Pues ahora sí Que no es como Que tanto mi estilo A lo mejor A veces que sí Como Pero no tanto No tanto Lo que sí uso mucho Son las pulseras Los aretes Pero sí las pulseras Porque por eso Hay muchas pulseras O por ejemplo Collares Que puedo usar Como pulsera Porque es lo que más uso Son pulseras Y digo eso Y ni traigo pulseras Pues Y bueno Este otro También es uno De mis favoritos Este no me lo he puesto No me lo he puesto Y está bien bonita Vean esta Oh my gosh I love this one Esta está preciosa Esta y esta Wow Están geniales Es toda Enflateado Y vean Trae este Brillos Aquí en medio I love it Es como marquesitas No son ni brillos Transparentes Son como marquesitas Y bueno Esta queda así Es a bango Y parece como que Si fueran dos Pero pues en realidad Es una Me encanta Esta me encantó Y lo último Es esto Y esto también Me costó un dólar Porque me acuerdo Que fue el mismo día Que compré esta También puso esta O pues tenía Esos ahí en el video Y también los compré Porque vean Estos son diferentes Son Pero así Son muy como que En mi estilo Vean Este es un Es un rayo Y una nube Así como que Como que va a llover Un rayo Por eso son diferentes Pero se me hizo muy padre Y bueno Estos también costaron Un dólar Esos dos Fueron de un dólar Cada uno Y a todo lo demás Fue de cinco dólares Pero la verdad A mi si me gustan Este me hace muy bonito Súper barato La verdad Este es súper barato Si lo comparamos Por ejemplo En alguna tienda Este Pues si te lo dan más caro Sobre todo Estos sets Puedo creerlo Cinco dólares Por este set La verdad Se me hace súper bien Y estas Esta y esta Están Oh my god I love them Pero bueno Ese fue el video Del día de hoy My paparazzi Así se llama Déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Yo sé Este fue un video Muy diferente A lo que normalmente hago Pero pues si les gustó Déjenme saber En los comentarios Para seguir haciéndolos Los quiero Y hasta la próxima Bye mis amosos